Te aprecio mucho que hayas venido, Miguel Pizarro. Joaquín, el agradecido soy yo. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Qué gustazo, qué gustazo. Pues aquí, trayéndome esta obra de teatro, que es un monólogo y es un evento que se ha convertido en un evento de personal a algo muy necesario para escuchar, para sentir. ¿Por qué de personal algo muy necesario? Bueno, porque de pronto en la vida buscas qué es el traje a tu medida y es difícil a veces encontrar una respuesta y un trabajo en el cual puedas canalizar tantas vivencias, tantas estaciones y te pueda de pronto encantar y además servir de herramienta para ser quizás mejor persona. Eso es lo más importante, lo que acabas de decir, que finalmente yo creo que eso debe ser el quehacer de todos, ¿no? Todos los días y a cada momento, tratar de ser mejor persona. Sí, y tenemos de pronto en el camino muchas señales y depende de qué tan atento estés o qué tan distraído. Y he ahí la diferencia. Entonces... Pero te tardaste 20 años, ¿no? Bueno, no, casi. Pudo haber sido. Ya había muchos amigos que no me creían en este proyecto porque siempre se los estabas platicando, pero es que es un proyecto muy ambicioso. Nunca se habían metido con este personaje. Solo sabíamos que la paciencia del buen Job. Del santo Job. Así es, el santo Job. Y de pronto yo quería hacer algo moderno porque... Púntale, yo... Lo que veo de este gobierno me cae que sí he sido un santo Job, ¿verdad? Sí. Todos, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, perdón. Entonces todos somos Job. Sí, todos somos Job. Así es. Todos hemos pasado muchas cosas. Aunque luego en casa uno no lo sea tanto porque en casa es donde... Pues donde... ¿Te recargas? Te recargas, exactamente. ¿Y sirve de punto de apoyo? No, es un acto de injusticia para los tuyos. Porque no hay que llevar nada para casa, ¿verdad? Sí. Hay que llevar lo mejor. Sí. Sí, así es. Y es difícil porque para eso necesitas revertir. Y no cualquiera puede transformar las cosas. No, no, no puedes transformar las cosas. Yo creo que tiene uno que transformarse, ¿no? Sí. Más bien. Sí, porque parte de uno, ¿no? Bueno, ¿por qué todos somos Job? Bueno, porque al hacer el análisis yo quería un texto en donde nos representara a todos. Y la verdad, aunque Job se presente como un hombre, es la voz de todo ser humano. Porque son las dudas que traemos de siempre. Hombre, es la verdad, el texto de Job es un... no tiene tiempo. ¿De dónde lo sacaste esto? Bueno, me mandaron una buena traducción. Porque ya ves que las traducciones también son muy importantes. Porque las palabras, una palabra te da otro sentido. Y me mandaron una muy buena traducción del libro de Job y le dediqué todo ese tiempo. Fueron concretamente ocho años. Te encuentras con un texto que es teológico, filosófico, que efectivamente para muchas religiones es un héroe o un santo. Pero cuidado, Job existe antes de que hubiera esos partidos políticos o esas tendencias, antes de que las religiones tuvieran un nombre. ¿De qué época es Job? Se le achaca más o menos al siglo V y consta como anónimo. Pero se sospecha que puede ser de Moisés o del rey Salomón. Pero a ciencia cierta no se sabe. Lo que sí es un Hamlet, es un rey Lear, es un arquetipo y es el primer arquetipo. Como tantos temas que hay en la Biblia y que han hecho películas muy importantes, comedias musicales que siguen por ahí. ¿Jesucristo Superstar? Por supuesto, qué buena versión con Camilo Sexto, por ejemplo. Y bueno, José el soñador, las películas de Noé. Pero de este personaje se habían olvidado. Entonces, en clases de teología... Oye, Miguel, se quedó en una frase. Así es, en una frase. Y bueno, no me extraña. O en un sinónimo de paciencia. Correcto. Y yo creo que más que paciencia, Job es un revolucionario. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque es un alegato de encuentro con Dios y de repente tiene frases como de este estilo. De pronto creemos que por ser de la Biblia nos vamos a poner todos hábito y vamos a estar ahí cantando. A ver, ¿me puedes dar esa parte de cuando habla con se enfrenta a Dios o se encuentra a Dios o no sé cómo será? Sí, bueno. Hay varias que son hermosas. Dice, por ejemplo, ¿por qué no morí al nacer? Así empieza. Es el primer texto que da Job para que veas la potencia que tiene este texto y esta obra en sí. La primera frase que dice no es hola como están. Es, ¿por qué no me morí al nacer? ¿Por qué dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura? Ahora ya serían la tumba morada de los muertos. Pequeños y grandes son ahí una misma cosa. Los malvados doblegan y descansan los extenuados. Y en este mar inmenso, en donde todos hemos dicho lo mismo, de mil formas diferentes, en todos los idiomas, en este océano de palabras, tratando de abrazar algo para no ahogarnos, perdidos y a la deriva. Pero lo sé, hubo un tiempo, hubo un tiempo. Desaparezca el día en que nací, que me reclamen para sí las tinieblas y que Dios se despreocupe de mí. Es fuerte. Te estaba observando, ¿sí? Eres Miguel Pizarro, te convertiste en joven y acabas de volver a ser Miguel Pizarro. Joaquín, fue mucho tiempo y creo que de pronto estas palabras, hay que saber lo que estamos diciendo. Y cuando tú tienes vivencias de sufrimiento, de tropiezos, a lo mejor de volver a renacer y de segundas oportunidades... Y de terceras y de cuartas. Así es, como gato, casi, casi. Sí, por supuesto, siete vidas. Y aprendemos. Lo bueno es aprender, aprender. No esconderse, no esconder la basura debajo de la alfombra, enfrentarse a ella, verse en el espejo y decir, bueno, pues aquí estoy y pues vamos a aprender. Estoy dispuesto. Pues gracias, querido Miguel. Todos somos Job. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué días? Estamos estrenando hoy. Ah, hoy. Por eso vengo con esta efervescencia, Joaquín. Y vamos a estar, pues a partir de este día de hoy, todos los fines de semana, en la Capilla Gótica que queda en la Avenida Revolución 1500, concretamente en el Instituto Cultural Helénico. Ya ves que ahí hay varios teatros muy efervescentes ellos. Sí, sí, este es maravilloso, sí, la Capilla Gótica. La Capilla, además divina, porque tienes un texto así y aunado a un recinto de esta manera, crea una efervescencia, parece que estás en el Museo del Prado y crea una efervescencia gigantesca. Hay cuadros de Murillo y todo esto es una vibración que de pronto el público se la lleva y queda en un estado de generosidad porque dicen que la obra sana, la obra se vuelve algo que te llevas y que tú escribes tu propio Job con tus propias experiencias. El libro solo es una inducción, pero tú encuentras el tuyo dentro de ti mismo. Entonces, ¿a partir de hoy a qué hora? A partir de las ocho y media estamos hoy dando función y van a ser viernes, sábado y domingo, el viernes a las ocho y media, el sábado a las siete y el domingo a las seis. El mes de abril y el mes de mayo, no se la pueden perder. Pues felicidades, querido Miguel. Gracias, gracias, muy agradecido. Al contrario, gracias a ti.